Sale mi compa, nos vamos con esto que se llama La historia de un ranchero Que se haga la tumba compa Juancho Arremángale compa Martín Para toda esa raza viejo Allá en el rancho Que feliz vivía En esa casita Donde crecí yo Un café caliente Al lado de una hornilla Con queso y frijoles Así crecí yo Recuerdo el consejo Que me dio mi padre Que me lo decía con el corazón Sé un hombre tranquilo Formal y derecho Y quiere a tus hijos Como lo hago yo Me decía mi madre Con mucha experiencia No apures el tiempo Que tiene el reloj Llevala calmado No estés agustiado Que todo en la vida Tiene solución Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño Como extraño yo a mi gente Andar por el monte Y oír las vacas Bramar Y no se me agüiten compa Y arriba mi Oaxaca Pariente Voy nomás Y échale Ramiro López A poco no mi compa Conseguí un trabajo Que me dio fortuna Lujos y dinero Yo pude lograr La vida del rancho Es como ninguna Y en vida o muerte Quiero regresar Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte Y oír las vacas Bramar Al cien compita Eso es mi raza Pues ahí nomás quedó Pariente para todos los amigos Que están pisando No es de lado